Estamos en un pueblo que se llama Pulacayo. Este pueblo es un pueblo minero. Bueno, siguiendo nuestro recorrido por la puna de Bolivia. Estamos en las aguas termales de Canqui. Muy buen día. Bienvenidos a las Rebutas. Bienvenidos al video del día de hoy. Seguimos en Bolivia. Estamos muy cerca de Uyuni. Estamos en un pueblo que se llama Pulacayo. Este pueblo es un pueblo minero muy antiguo. Y ahora lo que estamos viendo es algunas de las máquinas que se utilizaban para la extensión de los minerales que había en este lugar. Hubo que pagar 5 bolivianos para poder ingresar. Ahí está Momo llorando porque se quedó solo. Bueno, es un pueblo muy antiguo. Y vamos a ver que nos dan una explicación de lo que es esto. Ha juntado el mineral para llevarles a Huanchaca. Huanchaca está aquí a 20 kilómetros de la noche. Entonces, ahí lo fundían la planta. Hizo grandes barras. Para entonces, este lugar era el trayecto de los minerales transportados por animales. Ahí están las llamas, están los burros y las nubes. Tardaban más o menos 4 a 5 meses en llegar hasta Antepagasta. De este poco sí. Y este lugar es el más directo para llegar hasta Antepagasta. Podían ir aquí por el sector sur, por la Tohoche, por esos lugares. Pero tenían que dar una vuelta. Y que hace el momento de levantar la sala, encuentra el mineral. ¿No? A flor de tierra. Y que hace la campesinita. Va a Tomave. En Tomave estaba don Mariano Ramírez. Y él, y ahí le encuentra y le dice, pues, don Mariano, lo que tanto estás buscando están allá. Bueno, en quechua, ¿no? Le dicen. Y don Mariano se traslada. Ve el mineral y entonces empieza a explotar. Carbón, posteriormente se ha reformado a petróleo. Y después, cuando se ha descubierto el diésel, entonces se ha transformado al diésel. Esta es una locomotora inglesa que se llama Chirapita. Y en quechua quiere decir como una empleada que va preparando la casa. Esta locomotora se encargaba de formar el convoy para llevar una de las locomotoras. Esta se llama Ordenir. Esta es una locomotora americana. Y también tenemos otra de las locomotoras más antiguas todavía, y aquí es la Locomotora Coforsi. Esa es la locomotora Coforsi y esa es inglesa. Esta locomotora tiene dos historias. La familia Smith se queda aquí en Bolivia y se casa con una señora del poder. Entonces es asaltado, y echa en la bodega, y al tiempo está dividida la parte de delante era la remesa, y la parte de atrás era el colegio. Y eso me asaltó más o menos unos 5 millones de dólares. Coche pasajero este. Bien, en definitiva, este pueblo aún tiene minerales, han vivido 60.000 personas acá, ahora hay 800 nada más, siguen explotando los minerales, pero de forma muy rudimentaria. Hace falta que el gobierno haga la inversión correspondiente a fin de poder explotar como corresponde este lugar. Bien, como parte del camino que estamos siguiendo, salimos de la ruta fáctica, nos metimos acá en un camino de ripio, y llegamos a este lugar que es una laguna por ahora seca, por la época del año, se llama Laguna Colorado, donde hay flamencos, o flamingos como le dicen también, cuando hay agua. Está en un entorno bastante lindo, no es cierto, digamos muy agradable estar acá, pero si sigue pegando la altura, la altura sigue pegando. Bueno, ahora pegaremos la vuelta para volver al asfalto. Bueno, siguiendo nuestro recorrido por la puna de Bolivia, estamos en Tomave. Tomave, sí Tomave, Tomave con P corta. Un pueblito metido en medio de la montaña, donde hay una iglesia que creo que data del 1600. Ahora vamos a mirar bien de cuándo es la iglesia. La puerta es impresionante. Y la plaza muy bien cuidada, con unos adornos típicos de acá de la zona. Bueno, esta es la iglesia por dentro. Estamos acá negociando la entrada a la iglesia. La verdad que hay unas pinturas extraordinarias. A la siguiente vamos. ¿Cuánto hay que esperar después? Del año 1669, siglo XVII. El templo se llama San Miguel Bacán. San Miguel tenemos en el estado de Espontí, que está en el centro del Virgen. El de abajo es la Virgen de Concepción Inmaculada. Más allá lo van a ver más de cerca. Los cuadros de Adíbal son del Antiguo Testamento. Cada cuadro está con sus nombres. Ahí tenemos a Juan, San Miguel, y lo de abajo es el Nuevo Testamento. La vida de María y Jesús. Esos ya son copias. Pueden estar avanzando por ahí. ¿Hola? ¿Va? ¿Va a pasar? Está en una cruz latín con sus dos paleros de la puerta. Una cruz latín. Estilo barroco. Los cetablos que vemos a ambos lados son de pura madera tallada pintada en pan de oro. En ese cetablo tenemos el apóstol Santiago, Jesús de Nazaret, el que está en la silla sentada. Y los pequeños cetablos que la familia tenía antiguamente en su casa. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estamos hablando del siglo XVII Esta iglesia Que necesita restauración Dice que está en proyecto La restauración de esta iglesia Hay muchas goteras de agua Pero bueno, no deja de ser Un lugar Realmente muy Muy lindo Las imágenes que hay A ver si puedo filmar algunas Bien, acá tenemos la pila bautismal A ver, es una hermosura De piedra Alabastro Que bárbaro Impresionante Y la pintura En pared mural Y acá hay una pintura también Sí, 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 sí La verdad que sí Bueno, en este pueblito Tocó el morzo Ahí hay un char Que es de llama Es la carne de llama Con papines Hay arroz Que no está en este momento El plato en el arroz Y un huevito Para cada uno Hay una salsa picante Pero no Luego de almorzar Bueno, nos despedimos De acá de Tomave Este Vamos a ir ahora A unas aguas termales No sé si nos vamos a meter nosotros Pero les cuento una cosa Acá te cobran todo Todo, todo La iglesia La visita que hicimos a la iglesia Nos cobraron Diez bolivianos cada uno Bueno, en medio de este entorno Maravilloso Estamos en las aguas termales De Canqui Este Acá Sale diez Bolivianos La entrada Ahí están construyendo Unas nuevas piretas de terma Y ahí Si uno quiere mojarse los pies Como está Amanda No, no, no No cobran nada Pero el entorno es maravilloso Muy lindo Muy, muy lindo Y acá en estas termas Frente de las termas Hay una casa toda de piedra Se ve que es muy antigua Y tiene un cartel Que dice molino de piedra Este La verdad que es algo muy Muy impresionante de ver Por la antigüedad que tiene ¿No? Y abajo corre un río Que un río hay Que es color amarillo Debe ser azufre que tiene Estamos en una laguna De altura Laguna Turquiri Este La que tiene agua dulce Y mucha vegetación Y mucha vegetación Lo que hace que Vengan acá muchas aves De distintas especies Bueno Lo que más se destaca Es el flamenco O flamingo Como le dicen Ahí andan algunos Dando vuelta Acá tenemos otra laguna Altiplana Estamos a unos 4.000 metros de altura Sobre el nivel del mar Pero ya acá No se observan Especies De aves Pero el entorno Es maravilloso Esta es la última parada De este recorrido Se llama Área de rocas Se ven unas construcciones Muy antiguas Que ahora vamos a ver Si podemos entrar en ellas Hay piedras Que parece que se van a caer Vamos a ver Las construcciones Esas que están ahí Acá estamos Viendo algunas De estas viviendas A ver Acá hay una cerrada Acá hay una abierta Está Está derrumbada Está toda caída Vaya a saber Qué sería esto Deben ser viviendas De antiguos pobladores De acá del lugar Bueno Acá estamos En otra parte De las viviendas Estas A ver Acá hay una Tiene un candado A ver si se logra Ver algo adentro Ahí está Hay como un fogón Ahí adentro En esta área de rocas Vamos a dar por terminado El video Espero se escuche bien Este La verdad que Hemos pasado muy bien En Bolivia Hermoso Bolivia La verdad Muy buena gente Nos trataron muy bien Todos Si la verdad que si Bueno respecto a esta Última tour que hicimos Esta última vuelta Que hicimos Es decir Es algo distinto Pero a lo que nosotros Conocemos Al que conoce El no argentino La puna argentina Es medio más de lo mismo Este El que conoce eso Yo le diría que trate de Buscar otro 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 lugar Para ir a conocer A ver Porque es exactamente Lo mismo Lo que si Que lo imperdible Y la Digamos La frutilla De todo esto Es el salar de Uyuni ¿No? Realmente Una cosa espectacular Fabulosa Lo que están haciendo Como están trabajando Con el turismo Sigue creciendo Sí Tal cual Sí Sigue creciendo Así que Bueno Les agradezco mucho Acá termina el video De Bolivia Hasta acá llegamos Creo Si no pasa más nada Hasta ahora ya volvemos Al hotel Mañana Lunes No sé que lunes es mañana Este Vamos a salir muy tempranito 18 creo es Vamos a salir muy tempranito Para Para Ya para Argentina nuevamente Vamos a volver Voy a hacer otro video De la vuelta Ahí está Ya vieron el video Ustedes de la ida De como vinimos Para 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 llegar hasta acá ¿No? Del cruce De la Quiaca Hasta acá Ahora voy a hacer otro Que van y después de este De Como volvimos a A A Argentina A la Quiaca Muchas gracias Muchas gracias por todo Gracias por vernos Chau 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 Llegamos a Tocha Sin ningún problema Bueno ahora viene el camino Complicado ¿No? Y acá tenemos un cruce de llamas En la ruta Hay que tener cuidado ¿No? A ver La que va acá La que está más acá Es para combustible nafta Nafta en Argentina Y la que